bueno pues nada pues ha estado ahí desde que la trajo mirando para adentro no entra se sube para arriba se baja se sube para arriba ha estado así desde que llegó ha estado así por eso es que no he grabado todo todo el tiempo porque vamos desde que la trajo hasta las 47 y 48 son casi 10 minutos grabación es una pesadera ha estado sido el tiempo eso que está haciendo es lo que ha hecho del tiempo y el palomo y tirado en el cajón ahí aguantando y pero bueno ahora es cuando entra ahí la pueden ver ahí 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 entra que si entra que si no entra que si entra que si no entra ahí se ya camina captura número 90 y doble de patiseco en el día de hoy 9 de febrero de 2024 fuego